Mañana domingo 7 de enero, te invitamos a la grabación del programa TV Música desde El Brete. En vivo estará Máximo de la Champions League y muchos artistas más. Venía a pasar un domingo diferente en la playa del Brete a partir de las 16 horas. Máximo de la Champions los saluda, los quería invitar a todos el domingo 7 a la grabación, a la filmación de TV Música que vamos a estar con toda la banda en vivo en la playa El Brete. Te esperamos, no te lo pierdas. TV Música desde El Brete, Costanera Posadas, te esperamos.